¡Mort! 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 Claro, volando todo el día en las nubes y sin hacer nada inútil. Más bien venga pa' acá y me ayuda con estos botos de maíz que acabaron de llegar. Sí, señor. ¡Mort! 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 ¡No! Definitivamente no sé qué hacer contigo. Ya me imagino la vergüenza cuando nadie te acoja como su aprendiz. ¡Ay, Dios mío! Discúlpeme, padre. Pero hoy tengo el presentimiento que será un día diferente. ¡Ay, Mor! Ojalá así sea. Porque yo un mes en esas... ¡Miren! Este es el hijo de Hensén. ¡Je, je, je! ¡Este placuchento! ¡Una semana más y lo pensionan! Pues si alguien quiere perder el tiempo, que se lo lleve. Padre, ¿y de qué habla toda esta gente? ¡Ay, hijo! No prestes atención a tantas tonterías. ¡Mort! Ya se nos hizo tarde. Es hora de regresar a casa. Padre, el reloj no ha marcado las doce. Vamos, Mor. Quizás, no sé, próximo mes. Espera. Ahí viene un caballo. ¿Ves? Te lo dije. Alguien aparecería. Buenas noches. Estoy interesado en el talento de su joven muchacho. Buenas noches, patrón. Le presento a mi hijo, Mor, quien está muy interesado en trabajar. Saluda, hijo. Buenas noches. No se preocupe, patrón. Él está un poco nervioso. No se imaginó que trabajaría con un caballero tan refinado como usted. Gracias. Bueno, y un hombre tan, tan, tan grande como usted, ¿a qué se dedica? Con todo respeto, señor. Yo soy la muerte. Ah, entonces usted es el dueño de una funeraria. Padre, no acabas de oír que dijo que era la muerte. Entonces lo toma, ¿verdad? Le garantizo que es un excelente muchacho, trabajador, dedicado. Créame, patrón, que no se arrepentirá. Padre, no quiero que me lleve, por favor. Mi hijo, no podré ir con nadie mejor que usted. Sé que con usted, patrón, no va a pasar necesidades. Es la mejor decisión que usted y yo podemos tomar. De eso estoy seguro. Vamos, Mor. Adiós, hijo. Atiende a todo lo que te pide el patrón. Pórtate bien. ¿Pasa algo, Mor? Llevamos ya casi cinco horas desde que salimos del pueblo y no has mencionado palabra alguna. No puedo creer que mi padre me haya dejado ir con la propia muerte. Eso lo sabemos tú y yo. No sería justo para un veterano como tu padre que se le apareciera la muerte. Así como así. Créeme, todavía no es su hora. ¿Y a dónde me lleva? Pronto conocerás tu nueva morada. No desesperes. No sabes las ventajas de ser íntimo amigo del amor. Ya lo verás. Y no tienes por qué subirme la voz. Escucho incluso todo lo que piensas. ¿Arturo? ¡Arturo! Buenas noches, señor. Arturo, este es mi nuevo aprendiz. Dale una vuelta por la casa y luego mándalo a la biblioteca, que allí lo estaré esperando. Sí, señor. Siga, joven. No se deje impresionar por la oscuridad que gobierna en este lugar. En poco tiempo descubrirá que en realidad existen miles de tonos negros. Además, lo invito a que pase por el jardín. Hay abejas que producen una miel deliciosa. Y campos de trigo que son los únicos de color amarillo. Y ya tanto que hasta logra encelecer los ojos. ¿Pero por qué todo tan negro? Todo, excepto las abejas y el trigo. Además, ¿por qué la preguntan? Si fueron ustedes los humanos quienes sembraron este color a la muerte, a causa de su rencor y odio que emanaba entre ustedes mismos. Además, mi amo es muy cuidadoso con su imagen. Bueno, está bien. ¿Y cómo llegaste acá? Yo era uno de los magos más poderosos, al que todos temían. Por eso me gané muchos enemigos. No solo en esta vida, sino también en la otra. Razón por la cual anticipé a la muerte y le ofrecí un trato. Convertirme en su servidor y así huir de todos mis enemigos. ¿Y la muerte qué tal como jefe? Pues, no me quejo. Mi amo no come, no toma, no duerme, aunque lo haya intentado. Esa es su debilidad. Porque a pesar de que trabaja con ustedes desde hace miles de años, no los entiende. Ustedes son para él algo así como ratas de laboratorio. Pero cuidar a su hija. Eso sí es re mamón. No se imagina cuánto. Mejor que ni la conozca. Porque no existe un ser en la faz de la tierra más caprichoso que ella. ¿Y sabe qué es lo peor? Que la llama Angélica. Pero del nombre no tiene nada. ¿Qué? ¿La muerte tiene una hija? Mmm... No exactamente. Pero la encontró durante una guerra. Como un bebé abandonado. Y no sé qué rayos le pasó. Pero se apiado de ella y la trajo a la casa. Desafortunadamente, ese bebé creció y... Se convirtió en un monstruo. Y destruyó toda la armonía que gobernaba este tranquilo lugar durante miles de años. ¡Arturo! 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 ¿Dónde estás? Voy a decir a mi papá que no quisiste servir y ahí se te mandará directo a tus peores pesadillas. Ya voy, señorita. Más bien váyase, joven, a la biblioteca ya. Debo atender a Angélica si quiero librarme de este problema. ¡Arturo! ¿Me estás escondiendo algo? No. Segundo piso a la derecha, rápido, antes de que... ¡Arturo! ¿Qué es eso? No solo me toca bajar a buscarlo, sino que trae cosas raras a la casa. ¡Oiga! Es el nuevo aprendiz de su padre. ¿Este langarudo? Ni siquiera podría levantar la hoz de mi padre. ¡Ah! Ahora sí ya no se muere nadie y el mundo se va a infectar con tantos mortales. Mi padre se volvió loco, ¿cierto? No sé, señorita. Hable con él. A ver, me llamo Mor y soy el nuevo aprendiz. Eso no durará mucho. Es absolutamente claro que no sirvas pa' nada. Puede ser, señorita. ¿Pero quién es usted para calificarme? Soy la hija de la muerte. ¡Ja! Y eso es todo. Yo podría convertirme en la propia muerte. Mientras que usted, con mucha suerte, si acaso podría convertirse en mi esposa. Porque eso sí, su padre novia en usted que tuviera la más mínima capacidad para ejercer su rol. Por eso tuvo que buscar afuera. ¡Le voy a contar a mi padre! Ya verás cómo se te acaba esa risita del rostro. ¡Sí, vaya! ¡Allá la espero! ¡Pobre enana ridícula! ¡Ay sí! ¡Ya me va a asustar! La peste más las cruzadas, sumando las inundaciones, eso nos da... ¡Adelante, Mor! ¡Maestro! ¡Ah! Veo que has conocido a mi hija. ¿No es una criatura adorable? ¡Más bien lo de criatura! ¡Dale tiempo! ¡No ha tenido compañía hace muchos años! ¡Pero...! ¡Ya te lo dije! ¡Sé que piensas! Bueno, empecemos a trabajar, pero ante todo usa siempre este traje negro. ¡Pero maestro! ¿Cómo te sentirías si al esperar una muerte digna te llegara un payaso de colores? Hay que ser respetuoso con los clientes. Igual, cada cultura tiene grabada en su mente una imagen diferente. Mmm... Lección número uno. Nosotros servimos como guías, como puente entre dos orillas. ¿No sabemos que hay más allá? Cada persona tiene sus propias convicciones. Yo simplemente siembro la luz que queda para que no se acumule la energía en el mundo. Eso significaría su destrucción. ¿Maestro, y la muerte es justa? A nosotros, te reitero, no nos corresponde juzgar. Hay otros quienes lo hacen y miden la cantidad de la arena en cada reloj de la vida. ¿Pero qué pasa si...? Por ahora dejémoslo así. Tenemos prisa. A otro mortal se le acabó su destino. Quiero que me acompañes y veas de qué se trata mi oficio. Ahora verás que mi trabajo no tiene nada de extraordinario. Yo estoy aquí para servirle, maestro. Estamos en el comedor del castillo. Aquel que está en la cabecera de la mesa es el rey. Y quien se encuentra a su lado es la princesa. Es una mujer hermosa y preciosa. Y los demás son sus lagartos reales. ¿Y ellos nos pueden ver? No. Ni tampoco escuchar. ¿Ves la persona que se acaba de levantar? Él es su hermano menor. No me gusta ni cinco. ¿Y a dónde va? Si quieres, ve y lo acompañas. Es por él que hemos venido. ¿Quiere decir que es el hermano del rey a quien ya se le acabó el destino? Simplemente acompáñalo. ¿Ya está listo el vino en la cicuta? En estos momentos no iba a servir. No, espere a que todos terminen de comer. La idea es que el rey lo tome cuando se dirija a su recámara. Que se vea como un accidente y no que dañe el festín de los demás. ¿Su propio hermano piensa envenenar al rey? ¿En serio? Qué brillante es, muchacho. ¡No, tenemos que evitarlo! No seas tonto, muchacho. Este es el destino del rey. Y no hay nada que se pueda hacer. Bueno, creo que es hora de descansar. Mañana tengo muchos asuntos reales que atender. Gracias padre por la celebración de cumpleaños. Me siento muy satisfecho. Con cariño, hija mía. A todos ustedes, una buena noche. No es cierto. Siempre hay algo y más contra una traición. El destino es inevitable. Tu intento va en vano. Mira amor, se acerca el momento. Todo está preparado. Es solo cuestión de segundos. ¡Majestad! ¿Desea una copa de vino antes de ir a dormir? ¡No, su majestad! ¡No la bebas! ¡Lo quieren matar! Buena idea. Gracias, Constance. Tú siempre pensando en mí. Buenas noches, su majestad. Por favor, acompáñenme. Nunca más vuelvas a interponerte. Te lo dije. Nosotros no somos quienes debemos juzgar. Solo estamos para cumplir la labor que se nos encomendó. ¿Pero de esa manera? ¡Qué despedido! No. Lo estaría si empezaras a reírte. Pero si no dominas tus sentimientos y tu conciencia, ya no habrá una próxima vez. Está bien. No volverá a suceder. Más te vale. Solo tengo una pregunta. ¿Qué motivos puede tener una persona para matar a su propio hermano? Su hermano quiere la corona real. Él es el elegido para tomar el control del reino. ¿Y a la princesa? ¿Qué crees? Ella es su último inconveniente para... No pensará usted. No lo pienso. Es el destino de cada mortal. No pienso dejar que mate a la princesa. Eso es absurdo. ¿Cómo pretendes detenerme? Le propongo un trato. Yo a cambio de ella. No me hagas reír. Tu destino está conmigo. ¿Y qué tal un duelo? Mor, no seas tonto. No me puedes vencer. Nunca nadie lo ha logrado. Quiero salvar a la princesa. Mor, tú eliges. Si ganas, intercederé por prolongar la vida de la princesa. Pero si fallaras en tu intento... Será para mí un honor morir por ella. Ay, Dios mío. Damas y caballeros, ¿escucharon todos esta frase célebre? Será para mí un honor morir por ella. ¡Prepárate! Mor, espero que ahora, cuando mi os está a punto de cortar tu cuello, me creas. ¡Le creo! ¡Pero por favor, ayuda a la princesa! Está bien. Eres un buen muchacho y por eso te condeno. Quiero decir, te doy lo más precioso que tengo. Te entrego a mi hija. ¡No! ¡Prefiero morir antes de quedarme con Angélica! ¡No! ¡Cualquier cosa! ¡No! Ha, 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 ha Gracias.